Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole No lo permita Dios Señor, eso no te puede suceder a ti Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo Apártate de mí Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres Luego Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí la encontrará ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre En compañía de sus ángeles Y entonces le dará a cada uno lo que merece en sus obras Palabra del Señor El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga Jesús no se limitó a las palabras, sino que Él mismo tomó su cruz de cada día y murió en ella Su entrega en la cruz fue la culminación de una multitud de pequeños actos de donación a lo largo de su vida El ejemplo de Cristo nos enseña que cualquier circunstancia en nuestra vida Vivida por el amor, tiene un valor de salvación Para llevar nuestra cruz con amor, debemos contemplar a Jesús Porque nos amaba y porque el amor es donación sin límites Él quiso demostrárnoslo amándonos con hechos concretos Haciéndose hombre, viviendo y sufriendo nuestra naturaleza humana Dándose por amor a su Padre y a cada uno de nosotros Obedeciendo, perdonando, sobrellevando humillaciones Ofreciendo su espalda a los latigazos Abriendo sus manos para que fuesen clavadas Por amor a cada uno, para salvarnos Nos engañamos y pensamos que amamos a Dios Solo cuando tenemos buenos sentimientos O en un arranque ocasional de generosidad Si queremos saber si amamos de verdad Miremos a Cristo crucificado Y si nuestro amor es como el suyo Es decir, donación total y con obras concretas Si obedecemos sus mandamientos aunque nos cuesten Si le ponemos a Él en la cúspide de nuestra jerarquía de valores Entonces nuestro amor será auténtico Entonces seremos cristianos de verdad Porque hay donación y entrega en nuestra vida Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario Con la voz del Padre Rodi Cantero De los Franciscanos Thor El Evangelio del Día y Comentario Gracias por ver el video